Con la obra La orilla de Calibán, el rastro de la filosofía afro-caribe en el siglo XX, el doctor Roberto Almanza Hernández, profesor de la Universidad del Magdalena, recibió el premio literario Casa de las Américas, edición 2023, en la categoría Estudios sobre la presencia negra en la América y el Caribe Contemporáneos. Me siento muy honrado, la verdad para mí, Casa de las Américas es una institución supremamente prestigiosa, es el premio más antiguo de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, este premio para mí es un reconocimiento de una labor que vengo llevando a cabo alrededor de la reflexión del Caribe y creo que es muy importante en términos de posicionar el Caribe colombiano y, por supuesto, la Universidad del Magdalena. La obra premiada es un ensayo que se origina de su tesis doctoral en la que reflexiona sobre la relevancia y los aportes más importantes de la filosofía afro-caribe en el siglo XX, donde alude a movimientos culturales como el rastafari y el panafricanismo que contribuyen a la construcción de caribeñidad. Justamente lo que intento trabajar ahí es una reflexión alrededor de la relevancia y de los aportes más importantes de la filosofía afro-caribe en el siglo XX. Lo integran cinco ensayos, digamos, que se encuentran articulados orgánicamente. Es interesante porque, digamos, el Premio Casa de las Américas tiene unas categorías establecidas. Sin embargo, esta categoría de estudios sobre la presencia negra en la América y el Caribe contemporáneo es una categoría que no siempre está presente, digamos, anualmente. De manera que, pues, vi muchas posibilidades, vi que mi obra tenía, digamos, un potencial importante y, pues, bueno, la sometí a concurso y, bueno, afortunadamente salí reconocido. Con este galardón, el docente de la Facultad de Humanidades se une a la lista de reconocidos autores colombianos que han ganado este premio, entre quienes figuran Jorge Salamea y Juan Manuel Roca. Es, sin duda, la motivación para seguir compartiendo sus saberes con los estudiantes y el compromiso para continuar escribiendo libros que describan las solidaridades raciales. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.